Egunon Ciudad de Ember City of Ember Es Una película de 2009 Basada en una novela de 2003 Que al de muy poco A el año siguiente, en 2004 Tom Hanks y otra gente Compró los derechos para poder hacer la película Es una película que para mí me sorprendió A mí me gustó Pero puede ser vista como una película Que no puede ser para todos los públicos O no es para todos los públicos En tanto en cuanto Un poco como dice la crítica Llevo a decir City of Ember es visualmente deslumbrante Y cuenta con un elenco excelente Pero lamentablemente carece de acción y aventura Ya Pero quizá el asunto es que No es una película para que tenga acción y aventura Sino Que se centra en los personajes Y en la situación Y saber entender Cuál es la historia Que te quiere transmitir la película A través del guión Y de la novela Es Una historia En la que Vemos al inicio Que unos Científicos Arquitectos Ingenieros Tras una catástrofe De la clase que sea Ha pasado en el mundo Un armajero Un algo Que obliga a la población humana A desaparecer de la faz de la tierra Durante un tiempo Ponen 200 años Y no se les explica O si se les explica Se les explica Al primer responsable Del autogobierno De aquella ciudad En principio Es una sola ciudad En todo el mundo Y se le llama Alcalde Claro En la ciudad Pues alcalde Pero claro Después de 200 años En la novela Es en el año 241 Hay un Maletín Con una información Que Después de 200 años Se abre Y Los alcaldes Se van sucediendo Y Después del Séptimo alcalde Pues parece que hay Un cierto descontrol Y se pierde la memoria Lo cual no es sorprendente Porque Si miramos En nuestra propia historia En la guerra De los 100 años Que duró un poquito Más de 100 años Los que Terminaron la guerra Por así llamarlo No tenían ni idea Incluso en mitad De la guerra Ya ha pasado 50 años Cuando ya Los iniciadores Habían muerto Ya los que estaban luchando Ya no sabían muy bien Cuál era el inicio De aquella guerra No sabían Por qué había empezado Con lo cual Es plausible Es posible Entender que Cuando ya pasan Un montón de tiempo La Versión original Ha quedado Ha quedado en parte Corrompida Por la Falta de Conocimiento Paso del tiempo Y la Desmemoria Tenemos En esta película A Tim Robbins A Dean Murray Como el alcalde El vigente En la trama De la película Ahí tenemos A Martin Landau Y a unos protagonistas Unos chicos Un chico y una chica Que Bueno pues Tienen más Miga De lo que parece Y más Historia detrás De lo que parece Aparte De que pueda Tener futuro Por delante Hay una historia Que es Que dentro De la propia Ciudad Se reparten Los trabajos Cuando uno Sale Del colegio Y Bueno pues Estos dos Protagonistas Chico y chica Pues tendrán Un cierto protagonismo Incluido En esa Ceremonia Hay cosas Que parece Que están Un poco Forzadas O por exigencia De guión Es lo de menos Al fin y al cabo Lo que trata De explicar Y exponer Es una historia De personajes Y Bueno pues En buena medida Es plausible En todo lo que va sucediendo Que Se puede decir Que podría ser Una película Mejor Si Si Podría ser Una película Mejor Que Podrías decir Es que Me interesa Este aspecto Por ejemplo Del inicio Me interesa Ese aspecto Me hubiera gustado Ver Más De los ingenieros Del cataclismo O Me hubiera gustado En algunos aspectos De la propia trama Querría haber Visto Más De Esto Que nos están Mostrando Pero Bueno Es la película Que es No podemos Hacer Mucho más Y además Es bastante Interesante Lo que nos van contando En los Cerca de 95 minutos Hora Y 35 Más o menos En la que Pues nos Trasladan En buena medida Lo que es Es el mito De la caverna De Platón Un mito Expuesto En forma cinematográfica Y sin Directamente Exponerte Que están Contándote El cuento De Platón Pero de una manera Actualizada Porque tampoco Tampoco es necesario Tampoco lo hace Saramago En alguna De sus novelas Que utiliza El mismo Concepto Pero Contado a su manera Se puede Coger Un elemento De la cultura Griega Clásica Como es este Y bueno Pues darle Una cierta vuelta Para exponerlo De una manera Comprensible Para el público Actual Así pues Tenemos una película Del año 2008 Si Finalmente El lanzamiento Fue el 10 de octubre De 2008 Y Bueno Pues en principio Parecía que había Planes para hacer Una Secuela O algo así Porque Tuvo Un desempeño Importante Bueno Pues Por lo menos Eso era lo que se preveía Aunque La taquilla Dijo otra cosa Dijo 17,9 millones De dólares De taquilla Con un presupuesto De 55 millones Con lo cual fue Un fracaso De taquilla Y como digo Pues tuvo una Cuestión Mixta En cuanto a críticas Lo cual Debería de importar Tampoco Porque A veces Las críticas Se dejan llevar Por elementos Que no Son propiamente Técnicos Y a veces Se llevan Demasiado Por lo técnico Y Desdeñen Desdeñen Lo que es El aspecto De transmisión De el contenido Porque al fin y al cabo Las historias Que nos quieren Trasladar En las películas Deberían de tener Primordialmente El guión El guión Como un elemento Fundamental Que es La caverna De Platón Hagamos Un Pequeño resumen De lo que Supone Es una Historia De una caverna Como el nombre Indica En la que Pues hay Cuatro compartimentos El Cuartimento Más A fondo Es el De los Esclavos Que están Delante Bueno Delante o detrás Tienen El fondo De la caverna Y Ellos están En medio Y Hay una Pared En la que Por arriba Pues parece Que se cuela La luz Y Ven Unas Cosas Unas sombras Plasmadas En el fondo De la caverna Y claro Ellos Piensan Que su realidad Es esa Y que Esas cosas Dibujadas En la pared Pues son Las cosas De verdad Y Bueno Pues En la otra Caverna En la parte Del otro lado Del muro Están Los En los que Cuidan De esos Esclavos Que pueden Estar Encadenados Normalmente En los dibujos Suelen estar Encadenados Y Ellos Tienen Una cierta Composición De esas vasijas O esos elementos Que se están Proyectando Y tienen Una especie De fuego Artificial Que hace Que La sombra Se proyecte Al otro lado Del muro En la Pared De la caverna Y claro Es un elemento De Subordinación En esa parte Interna Estos dos capítulos Están unidos Están Ellos dos Dentro De la Caverna Y Tanto Unos como Otros Parece que Están Predestinados Estar Ahí dentro Siempre Y no Tienen Ningún interés Bueno No pasa nada Y las cosas son así Y todo así seguirá Y vale por siempre Jamás Claro Luego Hay Un tercer Estadio Ya Fuera Que es Los que Tienen Hay una cuesta Que sube para arriba Que es Los que tratan De Escapar De todo aquello Y Llegar A Conocer La verdad Y La realidad Tal y como es Y no Sucede daños Ni Cosas En la pared Claro Ese es un estadio difícil Es lo que En buena medida Se van a oponer Tanto Bueno Los elementos Como los que No quieren salir Del estadio 2 De esos 4 Y bueno Pues es un lugar difícil Bastante solitario Es una lucha Contra sí mismo Y contra los demás Y claro Tiene que Llegar al estadio 4 Que el estadio 4 Es fuera de la caverna Y conocer Los objetos De verdad El sol De verdad Y claro El concepto No termina ahí Sino que Luego del salir Al 4 Tienes que volver Para liberar A los del 1 Y el 2 Es por tanto Un mito De una psique Y una forma De entender El mundo Que tenían En la Grecia clásica La que pensaban Que los objetos Del mundo Tal y como Tenemos en la realidad No son Los objetos reales Sino que son Referencias O Pálidas Pálido reflejo De algo Que está En un mundo Más allá Incognoscible Por lo menos Para los seres humanos Y que por eso Hay que hacer Investigación Para Tener una visión Una cosmovisión Más profunda Y más amplia De la realidad Que nos rodea Es por tanto En todo aquel Que vea La película Que reproduce Este marco Y esto Evidentemente No es un spoiler Un spoiler Sería Exponer Cómo se traduce A cosas concretas En la propia ciudad Con los personajes Como Es la interacción De Tim Robbins Como padre Del personaje Protagonista Masculino La chica Bueno Tiene mucho Mucho jugo Aunque no lo parezca Pero claro Trata de Exponer Exponer Esas situaciones Y De transmitir Una idea De ese mito De la caverna De Platón Actualizado Y con este Elemento De Bueno Pues el mundo Se ha ido al carajo Hay que meterse Bajo tierra Claro Esto Probablemente Venga Condicionado Que en buena medida Todas esas películas De ciencia ficción En la que Abrimos búnkeres En el suelo De la tierra Para poder Refugiarnos Cuando La superficie De la tierra Deja de ser habitable Durante cierto tiempo Hasta que punto La gente No lo entendió No entendió El planteamiento Hasta que punto Es una Incomprensión O Una O por el contrario Es una película Que Pueda no tener El valor Que para mi Tiene Pues bueno Pues eso Cada cual que lo valore Pues ahí está Ciudad Denver Una película De 2008 Que Evidentemente Pues no ha tenido Ni secuela Ni continuación Ni nada Aunque bueno Pues si Te gusta Ese ambiente Y lo llegas a entender Pues puedes Tener ganas De más Material Quizá algún día Incluso me lea Esa novela De la que se origina Que tiene unas 270 páginas Y que aunque Parece que fue Denominada Como La mejor La mejor novela Para niños De ese año Infantil Pues parece que Debería de entenderse Que a veces En novela Infantil Y juvenil Contiene elementos Que no solamente Son para Ese periodo De edad Sino que Cualquiera De cualquier edad Lo puede Leer Y disfrutar Y por tanto Recomiendo Recomiendo a los demás Acercarse a Ciudad Denver City of Denver Con Bill Murray Martin Landau Y Tim Robbins Y más actores Y me recomiendo A mí mismo Acercarme A leer La novela Sin más Es que Ricasco Más un número A 20 GP ¡Gracias!